Bueno, sigue la novela, Jorge Sussano. Es un culebrón. La verdadera ficción uruguaya. Con actores uruguayos, una cosa increíble. Realmente impresionante. Maravillosa. A ver en qué anda... 6, 7 personas ya están actuando en esto. No sé, no sé, ya no sé ni cómo anunciarlo. Ya hay fans de Alci te amo. Alci te amo. Señoras y señores, ya vamos a estar con Alci en la tribuna, pero ahora vemos en qué anda el culebrón que arrancó siendo un bricolaje. Alci, sacame de acá, yo te pago 400 pesos por programa. No es necesario 400 pesos. Y te pongo aglutina de ayudante. Aglutina está graciosísima, no es necesario. Sí, es. ¿Aceptás? Ceto, no es necesario. Bueno, bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer estar de nuevo con mis televidentes. Y bueno, estoy un poco más tranquila. La verdad que me lo tomé como una experiencia nueva. Está bien vivir experiencias nuevas, ¿no, chicas? Sí, se te ve como en distintas, Sarita. Sí. Como más tranquila, más gordita, más yo. Qué divina, Alci. Sí, no pude seguir la dieta en la cárcel. No me dejaron entrar las cremas. Bueno, contanos, Genia, ¿qué objeto vamos a hacer hoy? Bueno, como te extrañamos tanto, Sarita, con glutina te preparamos un objeto especial dedicado a un pavó. Es un objeto en danza contemporánea con adorno, pedicura, media punta en ballet para bailar en caño. Moderno. Ah, me encanta. Primero que nada, agarro pedazón madera. Vamos, 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 vamos. Ay, a ver. Después le paso la lija, todo bien lijadito. Vamos, 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 vamos. Alucinante. Y tercer paso, le envuelvo todo con la media en rosa. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, alucinante, alucinante. Yo ya voy sacando por acá, objeto interminado. Ay, me encanta. Bueno, ahora me queda todo mucho más claro. Bueno, te despedimos, Genia de la Genia. No sé, Rita, no terminé. Falta la coreografía en Baila en Caño. Divina, perdoname. Muero de la intriga. La verdad que me sorprendiste, Arsí. Sos como una loca psicótica de la cual no sé qué esperar. Bueno, muchas gracias. ¿Sabrís por donde te animás a seguirme en Palma con Ritmon? Perfecto. No sé si te habrá gustado un coreón. Creo que sí. Entonces, si ahora la hacen los dos, yo me sumo en después. Ay, qué nervio bailar. Bueno. ¿Me renúe a la música en principio, por favor? ¡Suscríbete al canal! Contar todas las cosas y ponerlo en la bolsa Que ya nos vamos Alci, te doy los 350 que habíamos quedado ¿Selita habíamos dicho 400? No, Alci Eran 350 Verónica me dijo que tuvo una visión Uba nebra desencajada, soteria Ahora entiendan, yo me voy de acá Divina Te estoy agarrando De punto De punto Acá tenés tus 400 Muchas gracias No necesarias La verdad que yo Estoy realmente sorprendido Es atrapante Cuando se abrió de gambas Alcira Yo dije Alcira, que abertura que tuvo ahí Los chiles estuvieron practicando Antes, unos tiempos antes Venga para acá que no la escucho No, me da vergüenza Venga para acá Venga Alcira 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 Venga Alcira Venga Alcira Por favor Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Permítame felicitarla Muy bien ¿Cómo estás? Este julebrón La verdad Uno ya se queda con ganas Esperándolo No sé dónde me tengo que emparar No sé dónde me tengo que emparar No sé dónde me tengo que emparar Várese en el medio de los dos Hola Claro A nosotros mañana nos vuelven a pedir Ahora en baile Y ya no se van a destacar Claro Nosotros no podemos continuar con ella No, de buena manera Claro porque opaca todo el espectáculo Lo tira abajo Y por eso, no, claro Nos pueden correr en riesgo De decirnos Y el problema Le ha continuado el programa ¿Sabes cómo decírselo? Yo no sé cómo decirle Cómo decirle Que realmente, bueno Vamos a tener un problema Y les quería pedir Ustedes Ay, perdoname un segundito ¿Lam? ¿Quién está ahí? ¿Lam? ¿Lam? ¿Quién está ahí? ¿Lam? ¿Lam? No se usa mucho esto La cinta ¿Quién está ahí? ¿Lam? ¿Lam? La cinta Ay, la cinta ¿Cómo están tanto tiempo? Bien Todos bien ¿Cómo están todos por allí En Bello Archiga? Contame Bien, bien ¿Y cómo estás tú En la operación de los pechos Chica travesti? Bien Te quería decir así De la semana que viene Voy a andar por ahí Ay, pero qué linda sorpresa Bueno Ya te estoy entonces Preparando un catre No Voy a hablar de mi novio Ah, bueno Escúchame la cinta Te tengo que cortar, ¿sabés? Porque estoy acá en programa En la culpa nuestra Y le tendría que dar un bolillo Más a los chicos en conducción acá Claro, sí Ah, bueno Bueno, hacerme la cosa Cuando venga acá Me llamás Yo te voy a buscar en Tres Cruces, ¿sabés? Gracias, prima Bueno, no, no es necesaria Muchas gracias Tres Cruces a tener la cinta PENO Éramos Perdón Bueno, ¿se acuerdan de? Bueno, arriba Opinión mayor, Narigón, que habla de fútbol. Yo no me recuerdo de él. No le importa, déjame. No me recuerdo de él. Alcirita, gracias por la visita. Pero no, le quería pedir, bueno, si no me pueden dejar en el aire, bueno, comentarle a Glutina, que bueno, lamentablemente... Y se lo dice en cámara. Le puedo decir, le puedo decir cuál es la cámara. Dígale, dígale. Glutina, bueno, te queríamos comentar que bueno, está despedida. Igual, quedate en contacto con los chicos en producción todos los teléfonos. Muchas gracias por la participación. Muy bien, Alcirita. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Alcirita, agarrá, que mire. Lo ha anunciado, eh. Horrible. No, tremendo. Horrible. La acabas de despedir en cámara, Jorge. Pero vos, tampoco. No podés, vamos, vamos. El show debe continuar. Yo no tengo nada que ver con el culinar. Es nada de lo que decís vos. Es la actitud más cobarde para despedir a una persona que he visto en la historia, ¿no? Mirá, estás despedida. Tremendo, tremendo.